Ay, las avestriles y doblaron las campanas Ya soltaron las palomas, ya del carro y ya bajó Yo sigo aquí sentado en esta barca Llenándome de coral para entrar de espectador Y me muero al pensar que fue mi culpa la razón por la que no estoy ahí Con un smoking esperando él ya se puede empezar Y aquí me encuentro en esta barca muriendo de amor Ey, qué decepción Y hoy se va a casar esa mujer que me enseñó lo que es amar Con alguien que su vida supo valorar Que amó su sentimiento y no la hizo llorar Ay, no la hizo llorar y no voy a olvidar La mujer que mi vida un día pudo marcar Que por mi culpa fue que se quiso marchar Haciendo de esta historia un trágico final Ey, venga acá, la cuerda de mi guitarra llora en soledad El amor que predominó por mi culpa no está Y hoy de todos mis errores me arrepiento Hoy que no estás Las promesas que te hice ya están en el mar Aprendí que en la vida todo tiene final Y me duele ser el malo de este cuento Y hoy se va a casar Esa mujer que me enseñó lo que es amar Con alguien que su vida supo valorar Que amó su sentimiento y no la hizo llorar Ay, no la hizo llorar Camilo Zúñiga Mi hermanita Me duele el alma Pero De que la olvido, la olvido Hoy que no estás Las promesas que te hice ya están en el mar Aprendí que en la vida todo tiene final Y me duele ser el malo de este cuento Y hoy se va a casar Esa mujer que me enseñó lo que es amar Con alguien que su vida supo valorar Que amó su sentimiento y no la hizo llorar Ay, no la hizo llorar Y no voy a olvidar La mujer que he vivido un día pudo marcar Que por mi culpa fue que se quiso marchar Haciendo de esta historia un trágico final Un trágico final Ya sé caso Que seas feliz te doy la bendición de Dios El amor que sentías por mí se marchitó Y hoy me despido sin querer decir adiós Sin querer decir adiós Ay, no la hizo llorar Ay, no sé se pareció No была 축adero Está feliz te doy la bendición de Dios Y hoy me despido sin tesor